Pierina Correa se refirió a algunas propuestas que han sido presentadas dentro de estas reformas a la ley de discapacidades, entre ellas que los parques y los sectores públicos incorporan características que apoyan a las personas con discapacidad. Octava intervención, asambleísta Isabel Enríquez. Desde esta curul construimos un proyecto de reforma a la ley de discapacidades. Lo hice en directa relación y participación ciudadana, buscando mejores condiciones de vida para mis compatriotas que viven con alguna discapacidad. En el Ecuador, 400 mil 870 compatriotas viven con una discapacidad entre físicas, auditivas, visuales, psicosociales. Por eso, este debate es fundamental para nuestro pueblo y para mejorar sus condiciones de vida. Recordemos que durante la pandemia se dejató una oleada de actos de corrupción, como el juez que tenía un carnet de discapacidad con un porcentaje del 100% o de un exasambleísta que se negaba a pagar la pensión de alimentos, mientras hacía uso de un carnet que le sirvió para importar un automóvil de alta gama. Esta ley debe cerrar el paso a esos actos de corrupción, pero debe garantizar derechos para los cerca de 500 mil compatriotas que viven con discapacidad. Por eso me permito observar los siguientes artículos, colegas asambleístas. De la recalificación considerada en el artículo 10, esta debe considerar que podrá ser solicitada en cualquier momento directamente por la persona interesada o por su representante legal. Esta disposición será aplicable incluso para las personas que actualmente cuenten con el documento de calificación de la discapacidad. En el artículo 38 correspondiente a becas, es indispensable precisar el porcentaje de entrega de dichas becas. Debemos construir textos aplicables para que los derechos sean ejercidos y no sólo enunciados. Por eso propongo que se establezca la entrega del 5% de la totalidad de las becas que se entregan para las personas con discapacidades. Saludo los textos relativos a la inclusión laboral presentados por la comisión. Sin embargo, señalo que esa inclusión requiere un artículo dispositivo de planificación para que esas plazas laborales no se conviertan en letra muerta, que se entienda bien. Por eso propongo que se incluya el artículo 51.1 con el siguiente texto. Las entidades públicas tienen la obligación de planificar la incorporación del 10% de personas con discapacidad en las nuevas contrataciones que se ejecuten durante cada ejercicio fiscal. Todas las personas con discapacidad podrán acceder a los concursos de méritos de oposición que se desarrollen en las instituciones del sector público en los que se crean partidas de nombramientos. Observo adicionalmente los artículos 60 y 74. Por eso remitiré de manera formal los aportes que he presentado en este pleno a la comisión y solicito a mi colega asambleísta Fernando Cabas Cango a que los incorpore, ya que estos son parte del proyecto de ley que remití en diciembre del 2022. Muy buenas tardes. Gracias, colegas asambleístas. Asambleísta Catiuska Miranda tiene la palabra.